El párroco Juan Manuel Alurralde cumplió 25 años de ordenación en la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Y por lo tanto, el fin de semana pasado, nos visitó nuestro arzobispo, Monseñor Santiago. Él presidió la celebración de la misa, que coincidió también con las fiestas patronales de nuestra parroquia. Agradecimiento también a mi esposa, a mis hijos. Tenemos ya desde hace varios años la obra en Villa Mariano Moreno, con el comedor San Jorge. Y tenemos para adelante un nuevo proyecto de emprender un trabajo misionero en Yerba Buena. Lo que debemos intentar es que el corazón de los jóvenes pueda encontrar esa necesidad espiritual de querer estar cerca de la Iglesia, de querer buscar a Dios. En la Iglesia hay felicidad, en la Iglesia hay adolescentes, hay jóvenes, hay proyectos sociales, hay tiempo para servir, tiempo para construir también relaciones. De hecho, yo conocí a mi esposa en el ámbito de la juventud parroquial. Por lo tanto, toda nuestra vida puede ser vivida dentro de la Iglesia.